Así es, Modesto, nos vamos a transportar en el tiempo, no solamente del cine, sino también de nuestra historia. Mucha gente no lo sabrá, pero los artículos que vamos a ver a continuación han sido alquilados y comprados por series de nuestro país y también internacionales. Por ejemplo, esta máquina registradora que tenemos aquí, Antonio, que es uno de los socios de Merca de Todo, aquí en Parada, ¿dónde se ha utilizado? ¿Y cuántos años puede tener esto, por favor? Pues esa tiene unos 100 años, por ahí tiene más o menos. ¿Pero funciona esto o no funciona? Sí, funciona, hombre, hay que darle una restauración, pero sí, funciona algo. Esto se le recogió al sabio de Tarifa. ¿Al sabio de Tarifa? ¿Y la tenéis aquí? La tenemos aquí en depósito para venderla. Bueno, fíjate, porque yo te decía, no solamente vamos a ver artículos de nuestra época y más allá, sino artículos que vas a reconocer porque seguramente verías exactamente en casa de tu abuela, en casa de tu madre. Entonces, fíjate este carrito, este carrito aquí con la muñeca de porcelana que me decías que habíais recuperado, ¿de dónde? Eso lo recuperamos de una chatarrería que estaba para deshuesarlo y nosotros pues lo vimos interesante y lo recogimos para reciclarlo. ¿Lo habéis restaurado incluso? Todavía no, estamos en ello para hacerlo. ¿Era un carrito de muñecas? Sí, un carrito de, vamos, también tendrá unos 100 años más o menos. Unos 100 años, nada más y nada menos. Cosas curiosas. Oye, mira, esto Modesto seguramente lo recordarás, ¿eh? A ver, a ver. Esto lo recuerdo hasta yo. A ver, que lo voy a... Mira, mira, dígame quién es, quién no ha tenido esto en su casa, ¿eh? El típico teléfono de cable. Estos son muy recientitos. Si han entrado algunos y en rojo también entran muchos, en rojo también entran algunos. Cuéntame, ¿estos productos se siguen vendiendo, yo decía, para series? ¿Para qué series, por ejemplo? Para series, para decoración, para gente que le gusta tenerlo, vamos, y además funciona, ¿eh? Que eso lo pones en línea y funciona. De hecho lo hemos intentado, pero por aquí no teníamos ningún cable Modesto, queríamos que comprobarlo. Prácticamente nadie tiene teléfono fijo en casa. Imagínate, coloca ese teléfono, a lo mejor sonaba y todo. Por favor, la gramola. La gramola de unos 40 años, por ahí más o menos. ¿Dónde ha sido utilizada esta gramola? Pues nosotros que recogemos... Aquí está la vida de muchísimas casas de la campiña, de hace 60 o 70 años. Y la verdad, entramos en casa y recogemos todo. El arletín. ¿Esto está en casa de mi abuela? Sí, eso lo había mucho... En los muebles va, los muebles va. Para irse de picnic, ¿esto también lo has conocido tú, Modesto? Esto cualquier... Todavía, todavía. Esta... Con esto te... Bueno, esto todavía nos lo podríamos llevar incluso, pero por favor, la mesa de póker. La mesa de póker. También una cosa muy llamativa, la verdad. Esto es recientito, ¿no? Sí, esto es reciente. Pero bueno, también estamos hablando de unos 25 años, más o menos. ¿Cuántos artículos tenéis en estos 4.000 metros cuadrados de Nade? Pues hay muchísimas, muchísimas. El tema, recogemos muchas casas, la gente, la verdad que estamos muy contentos con los clientes que tenemos porque traen muchísimas cosas y... ¿Qué películas han estado por ahí? Además, Modesto por último... Bueno, me contaba que como series... La PC, hasta ahora la serie de Allá Abajo, ha habido también otra de... Mira las cámaras de fotos. ...que se hizo también en Sevilla de... Varias. Hacia abajo, me decías también, ojo que ahora mismo además os sigue yendo muy bien, ¿por qué? En el negocio. Hombre, el negocio también lo tenemos muy enfocado, hostelería también, que estamos ayudando mucho al tema de hostelería con el depósito, donde vienen los clientes a vender el producto suyo. Bueno, Teresa, lo dejamos ahí. Ha sido un placer disfrutar de todos estos artículos. Felicidades, ¿eh? Me gustaría estar más tiempo porque sé que hay más cosas que enseñar, pero no tenemos ese tiempo, ¿eh? En todo caso,